Hemos donado mucho a Leti Calderón, Aracel y Arámbula. Mucha emoción y pasión que yo lo platicaba con Don Ignacio y vivimos cosas muy bonitas, muy bonitas. Yo tuve la gran fortuna de considerarme su amiga. Aracel y Arámbula y Leticia Calderón son mis predilectas. Ignacio López Tarso se convirtió en un actor muy querido y de gran longevidad al participar en más de 100 obras teatrales, 50 películas y más de 35 telenovelas a lo largo de su exitosa carrera artística. Durante este recorrido, también cultivó amistades entrañables dentro del mundo del espectáculo, a quienes no dudó en legar pequeños obsequios como parte de su herencia al partir de este mundo. Cuatro meses después del fallecimiento de Don Ignacio López Tarso, su hijo reveló que hace algunas semanas se llevó a cabo un evento en el que se ofrecieron regalos y objetos personales del reconocido actor tanto para su público en general como para diversas personalidades del medio artístico, entre ellas, Aracel y Arámbula y Leticia Calderón, quienes fueron beneficiadas con algunos de estos objetos. En una entrevista para Ventaneando, Juan Ignacio Aranda reveló que artículos recibieron cada una de las actrices, asegurando que ambas se emocionaron enormemente, incluso llegando a las lágrimas, al recibir parte del legado artístico que compartieron con el reconocido histrión. Una de las actrices beneficiadas fue Araceli Arámbula, a quien le dejó un retrato que el actor de 98 años había pintado de ella durante el tiempo que trabajaron juntos en la obra de teatro, Un Picasso, en 2016. Según el hijo de Juan Ignacio Aranda, el intérprete de Macario pintó a la actriz casi sin ropa mientras realizaban sus funciones teatrales. Es importante recordar que Don Ignacio López Tarso perdió la vida el pasado 11 de marzo a sus 98 años, debido a una neumonía que lo mantuvo en terapia intermedia por varios días. El actor llegó de emergencia al hospital debido a una oclusión intestinal que afectó su salud, provocándole una insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. A pesar de no poder cumplir su sueño de llegar a los 100 años, se convirtió en uno de los actores más longevos en el mundo del espectáculo, ganándose el cariño de muchos a lo largo de su vida. Incluso su nombre cobró relevancia al interpretar a Macario en la trigésima tercera entrega de los premios Oscar, marcando la primera vez que los mexicanos figuraban en la prestigiosa ceremonia de la academia. A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de coincidir con otras grandes estrellas de la actuación, con quienes forjó una amistad cercana, lo que hizo que su pérdida fuera una de las más sentidas en los últimos meses. Otra de las reconocidas famosas que formó parte de la memoria y el cariño de López, fue Leticia Calderón quien se convirtió en otra de las famosas a las cuales Ignacio le dejó un regalo especial, pues a su partida. Su hijo Juan Ignacio entregó en nombre de su padre un regalo significativo a Leticia Calderón, el sombrero del personaje, el bogo Melesio, que ambos interpretaron juntos en la telenovela Esmeralda. Durante el emotivo homenaje a Ignacio López Tarso, la famosa actriz mexicana se conmovió hasta las lágrimas al recordar la profunda amistad que compartía con el legendario actor y el emblemático personaje, el bogo Melesio, en la famosa telenovela en la que ambos participaron, Esmeralda. Según el discurso de la actriz, su amistad con López Tarso tuvo sus raíces en el set de esta icónica producción, donde él dio vida a ese memorable personaje. Incluso tras la partida del primer actor, Leticia Calderón afirmó que, el bogo Melesio, había sido fundamental no solo en su carrera, sino también en su vida personal, al haberle brindado la oportunidad de conocer a Ignacio López Tarso. En medio del llanto, la actriz expresó su gratitud por haberlo conocido en esta vida y por el modo en que su amistad floreció. Además, añadió que siempre sería su, reinita, mostrando así el profundo afecto que tenía por él. Las declaraciones de Leti fueron compartidas por Estrellas TV, y en ellas, mencionó a, mi Melesio, con palabras de cariño, agradeciéndole por ser su amigo y expresando su amor y afecto al decir, ¿Quién me va a traer mis fresas ahora? Te quiero mucho, siempre seré tu reinita, expresó Calderón en las inmediaciones del Palacio de Bellas. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.